y ya no vamos a ver todos estos baby don vamos a ver si encontramos de las rockeras ay que bonito vestido, digo traje de baño miren de guardianes de la bahía este cual será? tiene como barbitas miren una faldita ay que bonitos, vamos a ver cual quieren ay también este está bonito no manches este que bonito este ya lo tengo este barbitas pocahontas tampoco vamos vamos a ver acá hay que hay más ropita voy a dejar estos acá porque estos me llamaron la atención vamos a ver las vapes miren, quieren esta tira muy bonita ay que bonita esta no sé quién se ha puesto muy bonita miren que bonita una negrita esta es una bootlet y las que se van a quedarse gatonas luego con cataratas que bonita vean que precioso cabello miren esta miren esta que bonita miren esta tabla yo la tengo o la tenía a ver tiene un mecanismo miren una brata vamos a seguir viendo la ropita esta bonita esta es una curvy por aquí tenemos barbie hola bienvenidos a este su canal Teleca Dolls y recuerden que en este canal vamos a hacer rescates en los tianguis de Estados Unidos y México bienvenidos suscríbete vamos empezando aquí en el soler vamos a ver qué encontramos vamos a ver juguetes aquí está una mili con un vestidito bonito a ver un pony ay qué bonita bonita vean bueno vamos a esculcar por aquí a ver qué encontramos a ver si encontramos unas made to move que lo trabí nada más tienen de esta ¿era esta? esta tiene que curar el cabello como que se lo pintaron ¿a cuánto tienes esta? esa 35 35 esta la tienen en 35 la está bonita la cara esta va a recordar la de Abby otra fachonista de pelo moradito rosita más bien muy bonita y también estaba esta una curvy y ya está pues miren vamos viendo los vestiditos qué bonitos a ver aquí tienen otra navideña tienen de estas fachonistas esta tiene un cabellazo ay perdón por el ruido pero tiene un pelazo bien bonito esta por ejemplo es de pelo rosa hay como estrellitas está bonita y pues ahí para que vean a ver esta también están bonitas pero no se alcanzan a distinguir muy bien y aquí tenemos una patinadora espero no estarlos mareando vean esta esta es de los y es grandote está bonito su peli ya tengo yo la güera que tiene muchas cositas es que vamos a pagarle la ropita y mira esta Peppa Pig hay muchas sirenitas pero no de las que queremos los monitos tiene un sireno nunca he visto un sireno está padre miren al final si me lleve esta hermosísima muy bonita esta ropita también la compré luego la vamos a medir a una Barbie miren que bonito tiene una B de Barbie esta chamarrita ven a comprar unas gorditas miren este es el body de la Magic Moves y con mucha paciencia esculcando en todo ese montón me salió esta Teresa ay que bonita mirenla es de las hula hula y yo tengo su traje de baño de arriba creo y si no lo tengo enaranjado miren por aquí hay una ropita a ver si la encontramos aquí hay más bonitas muy bonitas y por acá hay unas Barbies me voy a ir de este lado para que vean aquí las deje acomodaditas miren esta tiene un muy bonito su pegaje Peleole una princesa y esta otra y también esta otra chanetera esta pero esta creo que ya la tengo creo que este venía vacío miren aquí hay otra sirena por eso me pongo el cubrebocas miren que bonita carita muy hermosita y esta también está bonita bueno dejen su like si les gustan estos videos y suscríbanse y suscríbete al canal por favor y deja tu like 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 sí me encontré esta espero que sea de Barbie esta también me la voy a llevar miren tiene las instrucciones luego se las enseño en uno en vivo en otro premio este fue donado por su servidora telecadoles y espero que éste se gane en alguna de las rifas que vamos a tener así es que anímense vengan el 9 de marzo a la ciudad de tijuana vamos a estar a partir de las 12 de mediodía pero el taller de costura ya tenemos varias personas inscritas es así tiene un costo de 150 pesos empieza a las 10 de la mañana recuerden la entrada es libre a partir de las 12 vamos a estar haciendo varias dinámicas venta de barbies en el museo del juguete por la calle revolución y los datos los encuentran en arroba las barbies del norte pasen registrense para ese taller de costura va a haber premios uno de ellos es este y tenemos ya un premio ven y participa en la dinámica barbie a través de los tiempos con las barbies del norte síguenos en instagram participa manda tu foto hasta el primero de marzo tienes recuerda hay que hacer un homenaje por ejemplo a esta hermosísima barbie este sería un premio quedaríamos en esta dinámica y nos los donos cj2 vayan a seguirlo por favor está muy icónica esto mire venetón participa anímate tienes hasta el primero de marzo para enviar tu fotografía de tu barbie y si vas a estar presente también lleva tu barbie claro este 9 de marzo te esperamos en tijuana baja california en el museo del juguete todos los datos están en el instagram de las barbies del norte ven síguenos por favor con premios gratis hola bienvenidos a este su canal teleca 2 y recuerden que en este canal vamos a hacer rescates en los tianguis de eeuu y mexico bienvenidos suscríbete y Gracias por ver el video.